Aquí tenemos la playera y la yarda, ¿y qué crees? Aparte te acabas de ganar tres días y cuatro noches con la seguridad totalmente gratis Para planchar, cocinar, lavar la ropa, es todo tuyo, muchas felicidades Y a toda la gente que no ganó, amigo, no tienen sus tarjetitas, ahorita pasamos a su lugar a recogerlas